A mí me han dicho que la idea de Kroos es seguir un año más en el Real Madrid. Y Kroos comunicó ayer al Real Madrid, hoy lo ha puesto en su Instagram, ayer le comunicó al Real Madrid que quería jugar la Eurocopa con Alemania. Pero Kroos no vuelve a la selección alemana, Kroos solamente vuelve para jugar la Eurocopa. Eso es, no va al Mundial. No va al Mundial, no va luego a las clasificaciones del Mundial, que pueda jugar la Eurocopa.